... Mañana, además de las elecciones importantísimas en Brasil, hay elecciones en mi segundo equipo, en el querido Independiente de Avellaneda, que también es una elección importante, no solo por Independientes, sino por quienes están participando, porque el macrismo se quiere meter absolutamente de lleno en la vida de un club de fútbol, y hacer un poco, ¿no? Un trampolín como hizo con Boca. Pero para esto ya tenemos conectado al compañero, lo conocemos a Gustavo López, compañero de esta casa, Vicepresidente de NACOM, Presidente de Forja, entre otras cosas, que en este momento estoy escuchando ahí de fondo que está en la caravana del rojo, me encanta. Gustavo López, ¿cómo estás? Buen día acá, Nahuelo, Tomás, te saludamos. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? Si hay un poco de bocinazos, es porque estamos en la caravana de Independiente, de la agrupación Independiente, que encabeza Javier Mazda. Yo tengo el honor de secundarlo. Y, bueno, mañana es una elección muy importante para Independientes, realmente, porque hay claramente dos proyectos para el club. Uno, el que encabezamos nosotros, que queremos que Independiente siga siendo un club social, una asociación civil, que siga brindando todos los deportes que brinda a la comunidad, que siga con la escuela, que siga subsidiando la escuela primaria y la secundaria, que avancemos con un proyecto de acuerdo con la Universidad de Avellaneda y otras universidades, que lo único que queremos, muy profesional, es el fútbol, pero que la función social que cumple Independiente es indelegable. Y, por otro lado, está la lista de Doman, al que secunda Grindetti, el intendente de Lanús, donde está Ritondo, diputado y exministro de Seguridad de Vidal en la provincia de Buenos Aires, que es la lista del PRO, porque ni siquiera es la lista de Cambiemos, es la lista del PRO, que quieren usar de plataforma política para, bueno, para la provincia de Buenos Aires. Vos entrás a Avellaneda, lo hice esa mañana, viniendo de Capital, y hay una gran foto de Grindetti con Macri para la provincia de Buenos Aires. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué capacidad tiene Grindetti siendo intendente de Lanús y queriendo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, van a marejar un club? Ninguno. Lo que quiere es usar el club. Y la verdad que, mirá, yo lo consulté mucho con mi familia. Yo vengo de una familia de Independiente de hace 100 años. Mi abuelo fue el socio 1125 de Independiente. Mi viejo sí participó de la vida política del club. Fue miembro de la comisión directiva en el año 67, cuando el fútbol era otra cosa. Y la verdad que cuando me convocaron para poner el hombro, yo dije que sí porque esto solo se explica por la pasión. El fútbol no se puede explicar por la razón. Porque uno viene a ponerle vida, sacrificio, horas de trabajo, por una pasión. Y esto nos distingue de las otras listas. Acá somos hincha e independiente. Gustavo, además de este tampolín, que como quiere usar independiente, se distingue en algo que se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que también un poco hizo Tinelli en su momento en aquella votación, que es qué hacer con los clubes de fútbol, ¿no? Si dejarlos chiquitos, me parece muy importante, ya lo estuviste diciendo, pero quiero remarcarlo. Si dejarlos chiquitos a que sea solo el fútbol y ganar o perder y listo, o lo que claramente quiere hacer Doman, el túnel del terror realmente, que es esta lista, que es hacer desaparecer la vida social, ¿no? Bueno, esta es la gran diferencia. Mira, independiente es un club que tiene 100.000 socios, de los cuales la mitad está en condiciones de votar mañana. Tiene cuatro sedes sociales. Es un club que tiene escuela primaria y secundaria, en donde muchos hinchas de Racing mandan a los chicos a la escuela independiente porque es una buena escuela. Además, tenemos todos los deportes. Hay cuatro sedes. Las familias van los fines de semana a hacer asado, a que los chicos jueguen al deporte que quieran. Y la lista de Doman dice, bueno, deporte que no es autosustentable se cierra. ¿Cómo es esto? Que la gente se va a quedar sin volei, sin básquet, se va a quedar sin handball, y se va a quedar sin estos deportes, sin esgrimas, y solo va a estar el deporte que yo, el tenis o algún otro que pueda sustentarse. La verdad que es una barbaridad. Y esto es lo que nos diferencia de ellos. Les pido disculpas por el barullo. Pero digo, esto es lo que nos diferencia de ellos. Nosotros queremos que el club social sea lo central. Y esto no significa descuidar el fútbol. Significa que el área fútbol, el área deportiva de fútbol, tiene que profesionalizar, que tiene que estar a cargo de un profesional que haya pasado por independiente, que haya jugado, que tenga experiencia como técnico, como dirigente, porque digo, no está la comisión directiva para decir quién ataja y quién juega de cuatro, pero sí para fijar las políticas. Y las políticas son somos un club para la familia. Mirá, uno de los proyectos que tenemos a través del candidato a vicepresidente segundo, que no es casualidad, coordina todos los clubes de barrio de Avellaneda, coordina 120 clubes, es un acuerdo con los clubes de barrio para que independiente sea algo así como el club insignia de todos esos clubes de barrio donde los chicos están contenidos hasta los 12 años, pero después dejan de estarlo. Entonces, que puedan pasar independiente, que se puedan ir a probar, que sea el semillero, e independiente de volverles eso con el reconocimiento de una parte de los derechos de formación. Esto es lo que estamos pensando. Entonces, ayudamos económicamente a los clubes, los clubes pueden contener no solo hasta los 12 años, sino que después los chicos seguir una carrera futbolística, como tenemos la escuela, subvencionar la escuela, bueno, y que los acuerdos que nosotros podamos hacer, por ejemplo, con las universidades, también sea para los socios, bien sea para los empleados del club, bueno, queremos eso, queremos hacer crecer la institución. Nuestra lista, agrupación independiente, y la encabeza, Javier Massa, que es un economista, que manejó el IOMA, significa que tiene un manejo en la administración muy grande, en la segunda obra social del país, pero que además manejó el fin de comisión independiente, que pudimos terminar con eso. Así que, nada, venimos a ofrecer nuestro esfuerzo y ponerlo al servicio del club. Gustavo, ¿cómo están jugando los medios? Porque siempre que está el macrismo detrás de algún club, viste cómo pasa en Boca, donde se ataca sistemáticamente a ese club desde que no está el macrismo, los grandes medios. Mira, los medios han jugado muy mal al principio, porque además hubo una campaña muy fuerte durante el gobierno de Macri, esos cuatro años que Moyano tenía el segundo mandato de persecución judicial. Vos pensá lo siguiente, el barra más conocido independiente, Bebote Álvarez, fue preso en la gestión de Moyano. Y hoy es el denunciante de los Moyano. Así que, ¿y cómo han jugado los medios en contra de todo eso? Obviamente, Doman es un hombre de los medios, pero acá nosotros le hablamos, la verdad que hemos podido romper cierta hegemonía, porque bueno, tienen la obligación de sacar a todos, y nosotros hemos roto esto de nos van a manejar como títeres, la verdad, los cuatro, el trinomio y el secretario general, es decir, las cuatro cabezas de la lista no estuvo en ninguna lista anteriormente, y somos chinchas de hace 50, 30, 40 o 60 años, depende la edad de cada uno. Y la verdad que venimos a ofrecerlo mejor, y hemos podido llegar al socio, que esto es lo importante, tuvimos poca campaña, porque al cambiarse toda la lista hubo nada más que tres semanas de campaña contra un año de campaña de Doman, pero creo que hemos llegado al socio diciéndole no queremos que gane Doman, ojo, van a privatizar el club, te vas a quedar sin un montón de actividades, nosotros queremos que Independiente siga siendo grande, y para eso tenemos las capacidades suficientes para que la situación económica, que es la que urge, la podamos resolver. Bueno, Gustavo, la verdad, ojalá, ojalá pueda darse esta buena elección, estamos intentando de todos lados de apoyar esto, y la verdad que queda claro que el PRO en este caso quiere volver a manejar un club como hizo con Boca antes. Exactamente, y el proyecto es el Indete y Gobernador, queda muy claro de a ver cuántos minutos por día le puede dedicar un intendente a un club, ninguno, ninguno, y si además quiere ser candidato a Gobernador, menos todavía, entonces, ¿para qué lo quiere? Para ser candidato, bueno, nosotros queremos para que Independiente salga campeón, esta es la diferencia. Me encantó el Vamos Rojo querido que acabamos de escuchar de fondo, me maravilló, me puso. La gente nos grita por todos lados y bueno, acá estamos, la verdad que muy contentos. Mañana entonces la agrupación Independiente, ahora la Caravana del Rojo, y todos con la piel roja sabemos que el Racing de Gago no va a salir campeón y va a rubar, como siempre. Todos ahí lo saben, todos ahí lo saben. Gustavo, te agradecemos por estos minutos. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.